Tres colonas Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso Llego un momento, no puedo, ahora nunca parcero No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego Si me quedo me muero, ahora nunca parcero Yo no me voy a parar, ni pa' mirar atrás Esto es como un tren sin frenos, con gran velocidad Con malicia de indio, así fui enseñado a andar Y así me van a respetar, así me vas a honorar Yo siempre escupo sus y venenoso Un flow lujoso pa' la calle, está para mafiosos Pa' los que les toca cargar, los que les toca guerrilla Los que no les tiembla la mano pa' disparar Así murió el muchacho, lleno de balazos En brazos de sus madres llantos Ni los santos lo protegieron de su buen encanto Ni el fierro que cargaba al muchacho cayó inmediato Por eso mi camino está definido, escogido He decidido el rap ahora que morir a tiros Bandidos, niños pillos con fierros crecidos Al día siguiente su anuncio desaparecidos Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso Llego un momento no puedo, ahora nunca parcero No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego Si me quedo me muero, ahora nunca parcero Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso Llego un momento no puedo, ahora nunca parcero No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego Si me quedo me muero, ahora nunca parcero Ahora nunca parcero, voy pa' arriba o me muero Llevo hueso en el cuero, yo empecé aquí de cero Que me muestren de dedo, me miren feo, me vale huevo Nada nuevo en el ghetto, más fierro y desespero Sea sincero, mi palabra es de acero Cojo el mic y te quebro primero en el rap pionero Averigüe si quieres mi ñero Yo voy rompiendo aquí este juego Desde el principio del 9-0 Dame un beat, un blunt y un lapicero Y disparo sin miedo como un puto pistolero Micrófono, dos tornamesas, la gente pendiente Disculpa tu letra, la calle te mira de frente caliente Pelao, eso pa' los bravos Coronamos, los que siguen son soldados Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso Llego el momento no puedo, ahora nunca parcero No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego Si me quedo me muero, ahora nunca parcero Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso Llego el momento no puedo, ahora nunca parcero No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego Si me quedo me muero, ahora nunca parcero Haciendo esto me mantengo, no puedo esperar tanto tiempo La música que le traemos tenemos talento, mira el ejemplo Con promoción en las radios, derechos bien registrados Yo nunca juro en vano, sueno bacano en el piano Este mercado hispano ha aumentado demasiado Por eso no lo he dejado, buscando certificados Porque eso es lo que quiero hacer, que escribir, que comer Como vestir, permanecer, en que invertir, crecer y ver Entrevistas, revistas, conciertos, giras privadas Viajando más con escala, le echamos bastante ganas Al lado de ratas humanas, que clavan hasta su mamá Te sacan la sevillana afilada, corta en tu cara Olvídate del futuro, olvídate de tus panas Olvídate de la fama, nunca llegarás a nada Pues ahora o nunca parcero, será el sello de isquero Repítanmelo de nuevo, ahora o nunca parcero Tres colonas, 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 ahora o nunca parcero